Cuando hablamos de zoomis, actividades de afrontamiento, desbordamiento, desplazamiento y estereotipias, estamos hablando de comportamientos estrechamente relacionados entre sí. Estas actividades y su expresión pertenecen a comportamientos propios de la especie. En etología, se llama actividades de desplazamiento a las acciones que el perro realiza inconscientemente cuando se siente ansioso o estresado por algún estímulo o situación. Estas acciones pueden ser movimientos repetitivos, como rascarse, lamerse o sacudirse, u otras conductas que no tienen relación con el contexto en el que se encuentran. Las actividades de desbordamiento son comportamientos que un animal realiza cuando se encuentra en una situación de alta excitación, tensión o emoción. Estas actividades se muestran como comportamientos muy impulsivos y pueden incluir saltos, giros, mordiscos a la correa o la ropa, vocalizaciones excesivas, etc. Estas actividades pueden ser beneficiosas para el perro si se realizan con moderación y control, ya que le permiten liberar energía y estrés. Sin embargo, si se realizan en exceso o sin supervisión, pueden ser perjudiciales para su salud física y mental. Las actividades de desplazamiento son una forma de liberar tensión acumulada en situaciones de conflicto o estrés, mientras que las actividades de desbordamiento son una forma más intensa y dramática de liberar la tensión que no se puede liberar a través de las actividades de desplazamiento. Las actividades de desbordamiento son una forma de copino afrontamiento que los animales utilizan para aliviar la tensión emocional y reducir el estrés. Las actividades de desbordamiento son una forma más extrema de afrontamiento que puede implicar comportamientos agresivos o autolesiones y que pueden aparecer cuando las actividades de desplazamiento no son suficientes para liberar la tensión acumulada. Entre ellas podemos encontrar hiperactividad o hipercinesis, y actividades fuera de contexto como escarbar, bostezar, estirarse, ladrar, saltar, etc. Todas estas actividades para ser entendidas deben ser estudiadas en un contexto e intensidad específica, evitando absurdas interpretaciones como que, si un perro bosteza, se lame, estira, rasca, etc., debemos sobreprotegerle haciendo de su vida una burbuja antiestrés. Debemos ser razonables y entender que la salud está siempre en los puntos intermedios. Las experiencias son necesarias para los perros y éstas implican asumir algo de estrés. Se tratará de que sea salubre evitando el exceso en intensidad y en duración. Los Zohomis o Fraps, que se traduce como períodos de actividad frenética aleatoria, son explosiones de energía que los perros tienen ocasionalmente y que se caracterizan por comportamientos repetitivos y frenéticos, como correr en círculos o girar sobre sí mismos. Los Zohomis no son necesariamente malos o nocivos para los perros, no al menos si descontamos la posibilidad de que el arrebato impulsivo no ocasione accidentes. Las actividades de desbordamiento o desplazamiento no son comportamientos de actividad aleatorias frenéticas o Zohomis, pero es evidente que están muy conectadas. Los Zohomis son una forma de liberar el estrés o la energía acumulada en los perros, y pueden ser provocados por situaciones que les generan excitación o tensión emocional. Por ejemplo, como vemos en los vídeos, la hostilidad del gato provoca un estado de alta excitación o tensión emocional que tensa al perro. Este termina desplazando o gatillando hacia la conducta frenética. Ahora bien, en este caso más que actuar como actividad de desplazamiento como liberador de tensión interna o estrés, provoca o induce la aparición de la conducta frenética o Zohomi. El Zohomi también puede aparecer cuando el perro anticipa un evento deseado, por ejemplo, salir a la calle. En estos casos la línea entre las actividades de desbordamiento, copín, Zohomis o desplazamiento quedan difusas. Cabe recalcar que tanto el contexto general como todo aquello que está relacionado con el comportamiento, es lo que nos dice si estamos viendo una actividad meramente lúdica, o una que nos indica que debemos tomar las medidas pertinentes. La excitación y el estrés son cosas distintas. La excitación es un estado de alta tensión nerviosa o emocional. Está limitada a un evento y suele estar ligada a un valor hedónico positivo. El estrés es una respuesta de adaptación general que provoca un cambio neuroendocrino más prolongado. El estrés suele estar vinculado a un valor hedónico negativo. Permanecer en un estado de alta excitación durante demasiado tiempo, necesariamente terminará iniciando un proceso de estrés agudo, ya que el organismo necesitará adaptarse para la demanda psicomotriz. Por lo tanto un perro estresado tenderá a mostrar respuestas más reactivas, ya que el estrés mantiene un sistema nervioso más activo o excitado. La estereotipia nos alerta de que debemos tomar medidas urgentemente. De no tomarlas podrían aparecer los problemas de retroalimentación positiva ya mencionados, que pueden dificultar tanto la mejoría y el bienestar del perro. Esto se debe a dos aspectos que dificultan la mejora del trastorno, un componente adictivo y por tanto fisiológico, y un componente relacionado con la costumbre y por tanto aprendido. Es aquí donde el estrés actúa como combustible para la estereotipia, ya que la respuesta al estrés implementa las respuestas compulsivas e incrementa la tensión interna. De este modo se cierra un círculo vicioso de retroalimentación positiva en una conducta que una vez realizada, promueve la aparición nuevamente de la misma conducta. Por ejemplo, el perro se muerde la cola, la cola termina con llagas que pican, y el perro al estar incómodo vuelve a iniciar la compulsión de llegar a la cola. Los animales con falta de estimulación pueden mostrar estereotipias como andar en círculos, deambular de un lugar a otro, morderse el rabo, ladrar compulsivamente, lamido excesivo y en casos más graves automutilación. Lo interesante de comprender las distinciones entre estos comportamientos tan estrechamente conectados, podría ser separar aquellas de estas actividades que se encuentran más relacionadas con efectos negativos para el perro y aquellas que son razonables dentro de lo salubre. Algunas razas como el Bullterrier y Pastor Alemán parecen ser más propensas a mostrar giros y perseguirse la cola cuando se excitan mucho. Otras razas como el Doberman muestran más predisposición a mostrar lamido de flancos. Otras tenderán más a ladrar, rascar, masticar, etc. En definitiva, los comportamientos que ya tiende a mostrar cada perro se verán potenciados por estados de estrés o excitación. Como ya he mencionado, hay conductas de desplazamiento, desbordamiento, zoomis, etc., que entran dentro de lo razonable en la vida de un perro sano. Ahora bien, si el cúmulo de estresores y la incapacidad de autocontrol supone un problema, entonces será necesario tomar medidas. Ejemplos de actividades que ayudarán a nuestro perro a no caer en algunos trastornos y en definitiva a mejorar su calidad de vida son. Pautas como promover interacciones sociales positivas. Practicar paseos tranquilos y agradables. Mucha exploración y enriquecimiento ambiental. Juegos amistosos con humanos y otros perros. Evitar jugar a actividades que promueven la compulsión y el estrés agudo. Evitar una sobreexposición a estresores, entre los que se incluyen miedos no superados, y en los que debemos intervenir para ayudar a su superación.